Venimos manteniendo en la localidad el 95% de acatamiento a la medida. Bueno, también lo hicimos ayer en el acto de cierre. Comunicamos que hasta el día 3 tenemos las noticias del 3 de abril que comenzarían recién los servicios de comedores escolares, refrigerio y refrigerio reforzado. Para nosotros es imposible pensar la educación pública sin este servicio. Es una necesidad que tuvimos como sector en los 90 que se viene sosteniendo y viene acompañando a las familias que más necesitan. Debería también tener garantizado el tema de transporte y obviamente el sistema de comedores. Y es por eso que hoy estamos realizando una olla popular en reclamo justamente a esta situación que con salarios de pobreza tampoco podemos vivir y que nuestra tarea fundamental es el desarrollo de actividades pedagógicas que implican una demanda y un gasto en relación a lo que es la actividad. No solo del hecho de pensar que para nosotros es fundamental que nuestros estudiantes puedan tener un nivel cognitivo para el desarrollo de la jornada, pero también recordemos que se hacen actividades físicas durante la jornada escolar y no queremos volver al hecho de que como los 90 de que algún estudiante se desmaye porque no ha podido comer. El reclamo no es solo del sector docente, sino de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, no solo nucleados en el Estado, sino que también esta situación se ve en el resto de los trabajadores que incluso se agudece un poco más en quienes no pertenecen al Estado. Bueno, nosotros hoy mantenemos las 48 horas de paro, hoy finaliza la jornada. La semana pasada hemos presentado ante la Secretaría de Trabajo la solicitud de convocatoria paritaria. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta que haya llegado hacia el sindicato. No sabemos si hay algún tipo de voluntad por parte del gobierno en llamarnos esta semana. Lo que sí sabemos es que nadie quiere sostener un paro de no inicio y continuarlo la semana que viene porque no solo sabemos lo que implica la educación pública para las familias, sino que también como sector docente muchos de nuestros compañeros y compañeras ya están preparando lo que es todo el material y los recursos que obviamente salen del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras para lo que es el inicio escolar y recibirlos de la mejor manera. Y esto es lo que nos afecta porque sabemos la ilusión que tienen quienes empiezan el ciclo escolar, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario y secundario, que implica para la sociedad en general una posibilidad de progreso.